Saludos, saludos, ¿sabías qué? Hoy quiero compartir con ustedes una hermosa poesía dedicada a los padres. ¡Qué azul es el cielo, qué brilloso el lucero! ¡Qué lindo es mi padre, tan dulce y tan tierno! Me diste la vida, me diste tu amor, y yo te lo pago con mi corazón. Eres muy lindo, eres mi padre, eres la estrella que mi camino abre. Le quiero dar gracias a Dios por la vida de todos los padres de República Dominicana y del mundo entero. Y pedirle a Jesús que los guarde y los proteja todos los días de su vida. ¡Felicidades papá!